Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrainerReview.com Hoy presentamos una chaqueta, como veis, una chaqueta cortavientos, pero con propiedades térmicas Luego os explicamos de la casa Hagloffs Esta casa ha diseñado el Shell Pro Insulated Jacket Como veis, parte central, todo el parecer un cortavientos Toda esta parte de aquí tiene una cobertura de 40 gramos para protegernos del frío Toda esta parte mientras corremos nos suele dar más el viento Es la parte que más frío acumula, no tanto la espalda Y entonces toda esta parte la han recubierto Y cuesta de ver, os ver si lo puedo enseñar Fijaros estas celdillas interiores Aquí lleva un recubrimiento de 40 gramos Para facilitar que se retenga el calor en toda la parte central De tal manera que posiblemente nos podamos ahorrar de llevar una prenda térmica En según qué climas corramos Nos podremos ahorrar de llevar esa capa térmica Y podremos correr ya solo con una camiseta Esto nos tendría que ser suficiente en la mayoría de situaciones Mientras no haga mucho frío Para salir a correr por los climas de nuestro país Fijaros también ¿Vale? Toda esta parte, lo que os decía Llega hasta aquí Y luego sube Toda esta parte Y la axila Fijaros, la axila ya no tiene este recubrimiento Ya simplemente es el típico cortavientos De nylon fino Para minimizar el peso Y para facilitar la expulsión de sudor Y no acumular aquí en exceso Toda esta zona de aquí no necesitamos protección No necesitamos termicidad Pues entonces solo se ha puesto en la parte central del tronco Al igual que en este lado Mangas, fijaros Lo que os decía Muy finas De nylon Y en el dedo Tenemos el puño cerrado con una goma elástica Y podemos pasar el dedo De tal manera Que si hace mucho frío Podemos llevar casi toda la mano protegida Con el dedo Y además favorecemos la sujeción Para que no se mueva mientras corremos Y evitamos que salga tanto calor Y se escape por esta parte de aquí En los dos lados Y aquí en la parte central Fijaros también El logo de la casa Hagloffs en reflectante Carro Grande, generoso Una cosa que se corre en invierno Que posiblemente vayamos con guantes Pues tenemos un carro grande Para poder facilitarlo Que lo podemos subir Fijaros el cuello hasta donde nos tapa Hasta justo debajo de la barbilla Y que el carro se queda fijo En la posición que lo dejemos Cremallera finita Minimalista De la casa hay que acá Pensada para que La prenda pese Cuanto menos mejor Os enseño también Por la parte de atrás Vale Ahora os explicaré el gorro Vale Fijaros aquí también Tenemos reflectantes Y aprovecho ahora De espaldas Me pongo el gorro Para que veáis como queda Vale El gorro que queda ajustado Y luego en la parte delantera Fijaros Queda calado aquí Con una goma Para evitar que nos entre El frío Por toda esta zona De tal manera que con esto cerrado El frío no entra por la cara Tenemos esto protegido Térmicamente Y tenemos que ver Que tal va Luego en la review En la escritura Podremos ver Que tal va la cosa Os voy a enseñar como va Me lo voy a quitar El gorro Una vez lo llevamos Muchas veces pasa Que estos gorros molestan Que hace viento Que se nos mueve Esto ahora os enseño Se puede sujetar Por último Enseñaros que es más larga Por detrás Esta prenda Por aquí Por la parte del glúteo Muchas veces cuando vamos en subida Vamos más agachados Bueno pues esta parte Nos va a ayudar a ir protegidos También toda esta parte Tiene goma Toda la parte inferior Para favorecer La sujeción Y que no se nos mueva Una vez en carrera Os enseño el gorro Y os enseño como se plega Vale Hay que decir que es muy ligera Es una prenda muy muy ligera Ah bueno voy a Ay me olvidaba Espera que os enseño Tiene DWR Os voy a enseñar como funciona DWR es un tratamiento Que no es que sea Impermeable Sino que es resistente al agua Esos días de niebla Que salimos a correr Que a veces nos cogen cuatro gotas Bueno pues esto va a impedir Que nos mojemos en esos días Sin tener que llevar una membrana Fijaros Tratamiento DWR Lo hemos hecho muchas veces Las gotas Se quedan por la parte de fuera Pensar Que dentro tenemos una parte térmica Pero las gotas Están quedando en el exterior De acuerdo Decir que no es impermeable Solo aguanta Un poco De acuerdo Bueno Ahora ya si Os enseño Venga Vamos allá Tenemos el gorro Fijaros Lo que os decía Un gorro Muy pequeño Muy minimalista Con la cinta Con una pequeña visera Cerramos Crac 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 Y lo sujetamos Aquí tenemos De acuerdo Una pequeña Un pequeño Sistema Cogemos Pasamos aquí Una grapita Y lo enganchamos Aquí en la parte posterior De tal manera Que nos ahorramos Que el gorro Vaya rebotando Mientras corremos Sobre todo si hace viento Y finalmente En el lateral Tenía un bolsillo Aquí lo vemos Este bolsillo interior Fijaros Vale Bueno pues la prenda Se puede recoger Completamente En este bolsillo Con lo que si estamos Salimos a correr temprano O salimos a correr Tarde por la noche Y sabemos que Al final nos va a coger frío Esto lo podemos llegar Plegado Recogido en este Bolsillo O bien sea en la mochila O en un cinturón O aunque sea en la mano Corriendo Y finalmente Cuando acabamos de correr Acabar poniéndonoslo Se cierra con cremallera Cierro Y si nos entretenemos Aún podremos plegarlo Más que el propio bolsillo Aquí lo tenemos Fijaros Pero aún es Fácilmente Más compactable Así que tenemos Una prenda térmica Repelente al agua Con tratamiento de OBR Con zonas transpirables Para poder llevar el dedo Con gorro Que se sujeta Así que es una muy buena Prenda para esos días De invierno En los que salimos a correr Luego en el análisis Acabaremos de explicaros Cómo va Hasta aquí el análisis De la Hagloffs Shell Pro Insulated Jacket Por trailridingreview.com Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!